Voy a hablar un poco de lo que trata el tesis doctoral, que es sobre el trabajo, sobre el sector de la construcción al norte de la cuenca del Duero, especialmente centrado en los mudéjaros, en la mayoría mudéjaros, durante el siglo XV. Entonces, yo iba a comenzar hablando de algunos términos que ya ha aclarado muy bien mi compañero Juan Rebollo, así que no los paso rápidamente, salvo algunos árabes, que a veces también conduce un poco a confusión, que no tiene nada que ver con los mudéjaros, que realmente son cristianos viviendo bajo el poder. También había un pequeño eje cronológico, que creo que también ya no es necesario, simplemente señalar que esta presencia de los musulmanes en los reinos cristianos medievales se suele poner como fecha de comienzo la conquista de Toledo, en 1985, y la posterior conquista del Valle de Duero, en el siglo XII, en la corona de Aragón, y bueno, en que dura, pues eso, hasta el bautismo de los mudéjaros, que Castilla tiene un lugar en 1502, Portugal en el siglo XIX y Aragón es en 1525, digamos, un cierto proceso, porque se obliga a bautizarse a los musulmanes, y a partir de entonces, empezamos a hablar de moriscos, en vez de mudéjaros, son cristianos bautizados, pero insinceramente, no, por ordenación, y permanecen en los reinos de la península hasta 1609, 1714, también un proceso que se les expulsa finalmente de la quince de la iglesia. Mi campo de estudio es la cuenca de Duero, y es un territorio que queda fuera del dominio político andalusí, en la época mayor esplendor del poder musulmán, en la época del calefato de Córdoba, en el siglo X, la cuenca de Duero es un territorio que no hay un dominio político directo de los musulmanes, y sobre todo no hay un poblamiento, no existe un poblamiento previo, de forma que las comunidades islámicas que van a existir, proceden, es una población inmigrada, a partir del siglo XII, XIII, solamente a partir de la conquista de Toledo, cuando se incorpora una gran cantidad de población islámica a los reinos cristianos, se van a establecer en los principales núcleos de población al norte del sistema central, por las ventajas que se han dado a los pobladores. Bueno, esto es un proceso que se está estudiando, pero bueno, parece ser que va por ahí, como se atraen pobladores francos, o sea, porque se atraen de otros lugares, pues entre bien va a estar los musulmanes, que son bien recibidos en estas villas, en estas ciudades que están en pleno crecimiento, en el siglo XII y en el siglo XIII. La época que mejor conocemos es el siglo XV, y para esta época, las principales comunidades mudéjares, constituidas como aljama, o por lo menos comunidades fiscales, que es por lo menos gracias a los impuestos, se sitúan en el Reino de Castilla, digamos en Castilla la Vieja, la parte occidental de la Cueca del Duro, la parte oriental, la parte leonesa, en este momento no se constata la existencia de comunidades, digamos, constituidas como tales. Hay, por supuesto, individuos sueltos y casos concretos, pero no existen. No existen comunidades como aljamas, constituidas. Las principales serían estas cuatro, la mayor es la de Ávila, que después de la de Ornacho es la mayor de toda la corona de Castilla. Luego las más importantes serían, bueno, Valladolid, también bastante importante, y otras, bueno, Arevalo, por supuesto, Segovia, y, bueno, Segovia, Burgos, Valencia, que ya quedarían un poco en segundo lugar, serían comunidades de segundo lugar. El tamaño un poco relativo, podríamos, estos cálculos demográficos son siempre muy aproximados y no existe una aumentación estadística para la época bajo medieval ni moderna, y entonces, bueno, se hacen unas estimaciones, y aproximadamente la población de Ávila sería mil o incluso mil doscientos musulmanes, en la máscara de unos quizás siete mil habitantes, donde habría otros dos mil judíos. Realmente es la ciudad de la corona de Castilla con mayor presencia de población musulmana y judía en la Baja de la Comedia, mucho más que por un otro leo, que es la que, digamos, lleva esa marca y de toda la ciudad de las tres culturas. Luego las siguientes, como ya habéis dicho, Valladolid, Arevalo y Ágreda, bueno, es un caso especial, porque tiene más que ver con Aragón, que andaría por unos quinientos, seiscientos quizás indívidos, y luego, pues ya, estas otras menores, y luego algunas muy pequeñas, la mayoría de estas pequeñas en lugares de señorío, bueno, solo señorío, por supuesto, pero estas mayores son lugares de realingüo, la mayoría, claro, Arevalo también es un realingüo especial, o señoría de la familia real, pero bueno, son las principales, son fundamentalmente en lugares de realingüo de señorío. Como notas distintivas, pues, voy a señalar, eso, el origen integrado de estos, para influenciarlos de otros lugares, luego, este asentamiento urbano formando comunidades, también va a influir mucho en el aspecto laboral que se van a dedicar los musulmanes, no se van a dedicar tanto a la agricultura, como, por ejemplo, ocurre en los muléjares del daño de Valencia o del daño de Aragón, en los que tienen una gran presencia en el mundo rural y menos en las ciudades, en cambio, en Castilla, en el mundo rural, están mucho menos presentes, y en cambio, están las ciudades donde se dedican a oficios fundamentalmente artesanales, aunque tampoco de forma única. Como digo, se sitúa sobre todo en la zona oriental. La población, pues, bueno, es un porcentaje variable, en Ávila sería mucho más, pero, bueno, calcula igual, en el máximo hasta un 5% aproximadamente. Y la suma de población, más o menos, ya veis que es una horquilla muy, muy grande, entre 5 y 10.000 es muy aproximado, pero son los mayores grupos, las principales comunidades de toda la corona de Castilla, de mayores que las de Andalucía o que las de Murcia, se encuentran en la Junta del Duero. Es que, bueno, que es un territorio que está libre de ser unido andalusí, y luego tiene una gran presencia musulmana, sobre todo en el siglo XIV, es cuando más les... Eso vamos a ver, también es cuando hay más documentación. Bueno, sobre la cultura un poco material, y un poco algún aspecto sobre la vida de estos moros, pues, bueno, no conservan el árabe como lengua, como ocurría, por ejemplo, en las comunidades de Ornacho, por ejemplo, que todo el pueblo es mudésar, sino que, bueno, parece que en su vida diaria hablan castellano, pero sí que conservan el árabe, por supuesto, ritual, para la oración, y también hay documentos, muy pocos, la documentación producida por los mudésar se conserva poquísima, pero en algunas cuestiones legales, contratos de matrimonio, cartas de dote, por ejemplo, se redactan en árabe todavía, incluso hasta las décadas, hacia el siglo XV, 1460, 70, y se mantiene sobre todo en forma de invocaciones, de fórmulas, que se graba, pues, esta es probablemente la puerta de la mezquita en el barco de Ávila, en pequeños adornos, etc., o en encarzanitos de documentos, se utilizan fórmulas en árabe, como se mantiene. Luego, bueno, los ofidios es muy importante la dedicación a la alcainería, sobre todo en Valladolid, tanto como en Extremadura, también se dedican mucho, y aquí en Valladolid, bueno, monopoliza este sector, que por esto ya lo diría la doctora Villanueva, y también, bueno, estas aljamas van a tener también oficiales propios, digamos que estas aljamas son casi como unos pequeños consejos, como unos pequeños ayuntamientos para los moros o para los judíos de cada lugar, y en función del tamaño, pues, tienen unos oficiales, unos responsables, son, las más grandes tienen alcaldes, alcalde casi nativo es un juez, no un regidor, y también tienen, normalmente, alfaquíes, que son expertos en leyes, también tienen la función policiosa, y actúan de arriba mucho como escriban los públicos, como notarios, entonces, les encontramos mucho en la documentación, principalmente porque son ellos los que se encargan de la fe pública de dar validez a los alumnos. Bueno, como he dicho, mi interés es sobre todo en la construcción, a partir de, yo lo he consultado a partir de las fuentes documentales, y entonces, bueno, esto influye mucho en la visión que tenemos de esta construcción. Voy a pasarlas muy por encima, porque esto quisiera ser interesante solamente para los historiadores. Voy a hablar de los tipos principales, la documentación fiscal, que es interesante sobre todo para, gracias a ellas sabemos dónde hay musulmanes, y un tamaño aproximado de las aflamas. O sea, tienen varios impuestos propios, el servicio, el medio servicio, la carta de pensión y el castellano de oro, y entonces, conforme a la cuantía de ellos, pues se ha establecido el tamaño un poco de las comunidades. Pero bueno, se conocen solo para finales del siglo XV, también los 160, y no todos los años. Entonces, es una información bastante escasa. Luego, por otra parte, vemos la legislación, que hay muchos tipos de legislación que les afectan, porque los musulmanes van a estar sometidos a la legislación general del reino, a la legislación propia de cada lugar, las ordenanzas propias de cada lugar, o del señorío, si directamente señorío, y también a su propia legislación islámica. O sea, se va a superponer la legislación, digamos, cristiana, castellana general, con la legislación islámica, que elige para ellos, y van a seguir manteniéndola, incluso después de la conversión, para la partida de herencias, sobre todo para la cuestión de derecho civil. Va a ser, incluso, va a haber plicto durante hasta el día del siglo XVI. Incluso los escuelos cristianos, aquí en la red de la chancelería, tribunal máximo, aplican el derecho islámico. Conoce el derecho islámico y lo aplica el escudo conforme, porque es el que les corresponde. Luego, en la documentación judicial, como digo, es muy interesante, porque, para el tema, por ejemplo, del urbanismo y de las obras, es muy interesante, porque, bueno, hay muchos conflictos sobre, bueno, sobre casas, por ejemplo, medinerías de las casas, vertido de aguas, calles, etcétera, que nos dan muchísima información sobre, sobre esta, sobre todo el urbanismo del día a día, y la relación directa, además, los proyectos, realmente son muy detallados, mucho más detallados que otro tipo de documentación, y entonces, bueno, son una de las fuentes, para mí, de las más útiles para conocer este, este, en la función moderna. Luego, también tenemos otra, la otra gran fuente importante es la documentación municipal, sobre todo para la opción del urbanismo, como es lógico, lo más importante son las altas de los concejos, el problema es que en Castilla, para muchas ciudades, para el siglo XV, son muy escasas, por ejemplo, Valladolizas, también, por 297, no tenemos libros de altas, eso es muy tardío, pero, por ejemplo, otras ciudades que más trabajo que hay en Burgos, las conserva prácticamente completas desde 1390, entonces, bueno, a todos los acuerdos, los concejos, influyen muchísimo en los musulmanes, y aquí encontramos información sobre todo sobre esa actividad en la construcción. Luego, también, la contabilidad, las series de cuentas, que son muy pesadas de mirar, y muy largas, pero, pero ahí, realmente, es como podemos atribuir también las obras, o conocer la mano de obra, porque ahí nos aparten los nombres de los obreros, y lo que se les paga, los días que trabajan, y qué parte de las obras trabajan. Bueno, esto en los mejores casos, pero luego depende mucho de quien quiebre la contabilidad, del mayor colmo, de su interés, de su capacidad, o de, bueno, si la lleva bien, o si la lleva otra paralela, o no sabemos, porque crecer estos cosas me pasan igual. Y luego, otro caso, otro fuente de informamiento, bueno, son los contratos de censos, de casas, de arrendamientos, etcétera, que también, bueno, nos hablan muchas veces de linderos, de calles, de tamaños, de casas, que, bueno, son útiles, pero muchas veces es luego útil pasarlos al parcelario urbano, como se puede ver. Y luego, otra fuente que sería muy interesante son los protocolos notariales, los protocolos son los registros de los documentos de los notarios, lo que ocurre, que, igualmente, apenas se conservan para el siglo XV, porque aquí solamente hay dos protocolos, dos grandes libros en Ávila y algunos muy pocos en el siglo XV en Valladolid, pero, por ejemplo, en Aragón se conservan del siglo XIII, entonces, aquí aparten todos los contratos de obra, todo eso pasa por el notario y es lo que, pero, lamentablemente, tenemos muy pocas ideas. Bueno, un poco brevemente han sido las fuentes de información que utilizo y ahora quiero ver un poco la dedicación laboral, ¿a qué se dedican estos? La verdad es que es bastante difícil saberlo desde el punto de vista, no es estadístico, ni siquiera numérico, hacer aproximaciones. Aquí yo he podido hacer unos cálculos bastante aproximados para las dos principales comunidades de la Fueca del Duero, que son Ávila y Valladolid. en 1503 es justo el año siguiente convertirse en un pudejo hasta 1502 y en 1503 ya está convertido. La conversión tampoco creo que afecte significativamente al trabajo que uno desempeña, afecta a muchas otras operaciones de su vida, empezando por el nombre propio, pero no tanto a la cuestión laboral. Entonces, bueno, nos hablan un poco de por dónde está. Entonces, vemos la importancia que tiene el sector de la construcción que, por ejemplo, en la vía de Valladolid que ocupa casi a la mitad de los musulmanes y luego lo siguiente queda por debajo ya la elaboración de las musulmas domésticas fundamentalmente alcalleres, la aplicación de Vajilla y también hay cantereros y también hay una parte de Sastres, por ejemplo, de los artesíos y al trabajo del cuero y luego algunas dedicaciones casi en paseo. En cambio, en Ávila la situación es algo distinto. La construcción supone un porcentaje bastante más pequeño del trabajo de los moros frente a otra que es muy importante en comercio van a ser sobre todo arrieros los avulenses. Además, se ve la fin de tarde que ha sido el gobierno en el caso de Ávila había más producto del siglo XV y conforme avanzando el siglo y el siglo XVI van abandonando ese oficio y se dedican sobre todo a la aginería, a la arriería, van a estar con el terreno transportista digamos, fundamentalmente acarreando materiales de todo tipo por toda la península hasta Valencia, Renata, etc. Tienen unas redes muy negras. Y luego, bueno, en Ávila hay muchos caldereros frente a los alcalderes de la Galadía porque ahí no hay barro y el cambio mineral de pobre no vuelve pero allí se puede trabajar para hacer calderero. También estas cosas se producen mucho. Y luego la agricultura que aquí está como residual realmente también tiene cierta presencia pero como una actividad secundaria. Digamos que estos artesanos se dedican de forma prioritaria a la construcción o a la alcalería pero también tienen pequeñas parcelas de tierra pequeñas parcelas de líneas entonces ellos se declaran como carpinteros cuando aparecen la documentación pero luego sabemos por otro lado que también trabajan la tierra entonces estas no son dedicaciones digamos exclusivas sino que bueno esto es muy típico también de la economía medieval que la materia de las actividades de salud. Bueno, esto nos da una idea un poco de respecto. La construcción es muy muy importante y en Ávila sabemos que antes a medida de los 15 era mayor quizás si puso el doble pero tampoco podemos hacer aventurar lo que está antes. Luego otra forma de ver su interés es ver un poco qué obras les tenemos documentadas que podemos saber en las que están trabajando. bueno, yo las he ordenado por los clientes a mí me parece más me resulta más útil ordenar las obras en vez de ir por tipología digamos por palacios castillos etcétera a mí me interesa mucho más por clientes porque es mucho más unifarano por ejemplo un castillo como el de Poca por ejemplo que al fin y al cabo es un palacio y un palacio urbano también tiene una función por ejemplo de representación política tan grande como aquí una iglesia una iglesia también es un lugar de representación política igual que un palacio urbano entonces la funcionalidad por ejemplo tampoco es muy muy y es más interesante yo creo los patrónos que además encajan obras muy distintas a su mismo un mismo cliente y entonces bueno por ejemplo unos ejemplos de los más destacados para la monarquía pues por ejemplo es la decoración de varias salas de los cazares de Segovia en tiempo de Enrique IV o obras que se hacen en Maestre Atraya y Alí de Lerma que trabajan mucho en el Castillo de la Mota en el 1480 luego si vemos a otros casos de la aristocracia pues hacen obras muy variadas desde la iglesia de San Andrés de Aguilar de Campos una obra así muy interesante muy relacionada con las funciones margarinas de esta época que se hacen para los almirantes o para el conde de Alba perdón el Castillo de San Andrés de Gallegos el de Coria también en Cáceres trabajan aquí varias cuadrillas de carpinteros el Castillo de Coca que es una de las de sobras mejor documentadas de los universales hecho por la familia de los Monseca también para los concejos una de las grandes preocupaciones de los concejos en la Baja Edad Media durante toda esta época es las murallas las murallas es un gasto continuo de obras requieren reparaciones continuas y se están reconstruyendo mucho tiempo y entonces les vamos a documentar que trabajan mucho por ejemplo en Burgos levanta la puerta de San Estero hacia 1395 el arco de Santa María aunque ahora tiene una fachada de la Garacentista por el otro lado la obra original es anterior y en Jesús de Cáceres hizo una reforma muy grande en el medio del siglo XV o en Ávila aunque el origen de las murallas del siglo XII todas las partes altas están continuamente puestas y hay que reformarlas y el mantenimiento está encargado expresamente a los mudéjares de la ciudad que son los que continuamente se encargan del mantenimiento vemos estas obras como el estilo artístico bueno las tenemos de todas las clases hay obras que no son góticas otras que llamarían los mudéjares no hay una determinación clara por un estilo bueno otros tipos también para las blanquías urbanas por ejemplo la ciudad de Rábanos la ciudad de Ávila aquí en nativo San Francisco hacen varias capillas y vetados también trabajamos los musulmans ahí bueno les voy a hablar también de los monasterios en Santa Clara se les documenta en Santa Clara de Estudillo hay bastantes muchas veces tenemos la documentación pero no tenemos la obra en Congreso se han observado esto es un inconveniente y luego esto como se como se refleja en el organismo aparte de estas construcciones que bueno que son las que forman en el paisaje urbano luego una de las grandes de la mayor influencia de los musulmanes en Erránicos lo que ha hablado mi compañero Juan Rabollá las morerías y aquí voy a hablar de dos que van a ser la de Burgos y la de Valladolid que bueno son de las que más o menos más se han estudiado aunque con con resultados muy desiguales como vamos a ver y también son representativas de dos tiempos de morería la morería de Burgos que es una comunidad mediana o más bien pequeña de los 200 300 muros frente a la de Valladolid que serían más más de 500 además en dos ciudades con una topografía bastante distinta de Burgos no tenemos planos hasta el siglo XIX en el plan de la ciudad y el documento cartográfico entre comillas más antiguo es la vista de Antonio de las Viñas de 1565 que es este alto más de mil grande hacia la vista de las ciudades que encargan el 30 segundo y una de ellas es Burgos y es la más antigua que tenemos de la ciudad entonces los musulmanes las veniciones que tenemos de ellos desde el siglo XIII lo sitúan sobre todo en la parte occidental de la ciudad hacia la parte alta de la montaña aquí está el castillo este es el castillo y el documento más antiguo la ciudad estaba en esta parte estaba en las palmas y la ciudad es una ciudad Burgos que se va a ir moviendo se va a ir trasladando hacia el llano hacia el río a lo largo del tiempo y los musulmanes cuando viven sobre todo en esta zona en la zona occidental y curiosamente las menciones más antiguas se van a encontrar en esta zona cerca de la iglesia de Santa Agadea cerca de la Catedral la catedral está aquí Santa Agadea está más o menos aquí y ahí se habla de la mezquita como un topón o la casa de la mezquita porque estamos en los libros de alquileres de la catedral y se habla de la casa de la mezquita la casa de la mezquita pero es curioso porque todos los libros la mayor parte se reciben a partir del rey del siglo XIV y para todos los musulmanes se encuentran mucho más antiguo cerca de la iglesia de Santa María de Mijarroa una iglesia que ha desaparecido entonces bueno parece se ha pensado ya lo que Marta a mediados del siglo XX pensó que habría una morería más antigua por la zona de Santa Agadea y otra más nueva hacia la parte más alta de la ciudad lo que ocurre es que él la situaba el cambio en el siglo XV pero realmente en el siglo XIV los moros ya están viviendo en esta parte de la ciudad no hay moros en la zona de Santa Agadea de hecho es una zona que está ocupada prácticamente por los canónicos de la catedral no tiene nada que ver la población a más gente muy encumbrada y que puede elegir además de la casa donde vive no va a vivir por los moros que hacía al cabo una minoría bastante poco por lo menos en teoría poco albágale y entonces ellos viven separados porque ahí se mantiene la venta lo que nos ocurre es que esta zona aquí aparece bastante despoblada pero luego va a estar mucho más es a partir de finales de la Edad Media esta zona de la ciudad los llamados barrios altos se van a ir se van a ir despoblando en beneficio de la Parque Baja de la Parque Llana y sobre todo hay dos momentos que lo marcan que es sobre todo la serie del castillo en la Rago Civil de 1776-39 Fernando el Católico bombardea el castillo que tienen los partidarios de Juan de la Ventaneja durante la guerra con Portugal y entonces se destruyen bastantes casas además hay incluso erogaciones de los daños causados por el por el bombardeo y durante el siglo XVI va a ir bajando y luego el otro gran momento es la época de la dimasión napoleónica en 1813 el castillo se hace volar durante la retirada de los homotos franceses y con él se destruyen gran parte de estos barrios incluidas la de San Román la de San Martín la de Vieja Arroa la de Santa Coloma y la de Santa María la Blanca que estaba al lado del castillo se destruye digamos la parte más antigua de la ciudad los barrios pero más de la mitad de la ciudad medieval se destruyen completamente en 1813 y entonces es una zona que queda casi sin construir y lo que se ha construido posteriormente no tiene nada que ver con el parcelario antiguo entonces es muy difícil poder situar las antiguas casas en esta forma aquí he colocado la situación aproximada de las iglesias en el plano actual y ver bueno también queda la de San Román no queda nada Santa María de Vieja Arroa que este es el antiguo seminario al cuadro del hotelaba estaría por ahí debajo enfrente la pequeña iglesia Santa Coloma pues tampoco queda nada la iglesia San Martín tampoco solamente desde Poca Medial esta calle es la calle actual de Fernando González pero que entonces esta parte se mantiene bregosa pero el resto de calles no tienen que ver con la zona con la topografía antiguo una de las más importantes donde se da la calle de las armas que la mención se menciona que era la que daba acceso al castillo desde la ciudad que seguramente sea probablemente sea esta cuesta que vemos aquí dibujada en el mapa de Antonio de las Niñas pero que en la topografía actual es imposible de la ciudad y entonces todas las menciones que tenemos de las calles de los humanos muy cercas de la iglesia de Jarrúa que dan una fachada a la calle de las armas y otra a la calle de la morería precisamente sería quizás una calle paralela por aquí pues no podemos ir por las en el plano entonces bueno como hipótesis hemos querido ver en este espacio como delimitado entre calles en esta vista como la posible ubicación de la morería pero tampoco una morería muy grande porque se suele hablar de calle de la morería y una vez que se bautizan los musulmanes se va a hablar de calle de Santiago pero sí que se habla de calle no se habla de barrio quizás sea una calle más o una calleja pero no es demasiado grande pero vamos más allá de esto hoy por hoy es difícil si jugar había que excavar toda la zona para poder sin morar las casas antiguas bueno como digo aquí los resultados son infructuosos en cambio esto es una vista de la ciudad por la calle de la morería más o menos y como también hay impresión de la ciudad por ejemplo tienen huertas muchas de las principales huertas las horas trabajan los musulmanes también hay musulmanes viviendo las huelgas bueno pero la zona principal de la morería está desaparecida en cambio en Valladolid la situación de los barrios musulmanes y los cementerios es bastante clara y se conoce mucho mejor porque bueno el parcenario se ha conservado bastante mejor la más decidimos dos zonas que sería la parte más antigua la morería vieja con la zona de San Martín con su antiguo cementerio o algo caribe que es el nombre que suele identificar ellos y luego una morería nueva a partir de de 1414 con otro cementerio que se hace nuevo aunque se va a mantener el uso también en el bocarril viejo de San Martín entonces la morería vieja estaría por la zona de San Martín bueno todavía se pasaba la calle de los moros y el topónimo es claramente indicativo y además la documentación lo confirma continuamente que aquí vivían los moros antes de 1414 también la zona de la plazuela vieja que es esta parte bueno esta es la corredera de la calle de las Angustias la zona de San Pablo esto es la chancillería pues en esta zona también la plazuela vieja también vivían los moros bien sobre todo en estas dos calles en la calle de los moros y la plazuela vieja y tenían el cementerio extra muros donde estaba la casa del estudiante bueno si bajo esa casa se excavaron se encontraron tumbas pero ahí estaba el cementerio viejo extra muros frente a la iglesia de San Pedro y a partir de 1414 bueno aquí estaba la calle de los moros el aspecto que también se ha sanchado y ya no quedan beneficios de la época lamentablemente pero bueno se conserva el topónimo el nombre de la calle el agujero viejo las excavaron a principios de los años 90 se encontraron algunas tumbas sencillamente en tablas de costado de forma de arreglo islámico luego donde se construye en los años 20 la casa del mariscal Claudio de Cilis bueno es una zona que se urbaniza luego del siglo XVI bueno este aspecto un poco de cómo es el cementerio con las situaciones del cementerio de Ávila plantalmente destruido por completo y luego el ordenamiento que sea de 1412 de la regente de la Generalía de la Cáster que ha hablado de un compañero Juan Rebollo pues se obliga a los musulmanes y a los judíos a vivir en panos a apartar el caso es que este ordenamiento se propone en Valladolid entonces en Valladolid se cumple y se cumple a veces atables pero en la mayor parte de las ciudades del reino no se cumple o se cumple solo parcialmente el caso es que en Valladolid se cumple y es un mismo caso porque además se deroga unos pocos años después y entonces se va a establecer una nueva borrería en una zona marginal de la ciudad aquí esta es la plaza mayor este espacio que se ve aquí un poco blanco aquí estaba el convento de San Francisco que tenía una huerta enorme con unas tapias y por aquí venía la cerca entonces se van a establecer los borros en una huerta que alquilan de la colegiata en un espacio encerrado entre la muralla y las tapias del convento de San Francisco aunque en la calle Santiago que era la una de las primeras de la ciudad como sigue siendo la puerta se encontraba frente a las tapias de San Francisco es un espacio completamente marginal y escondido dentro de la ciudad que además es una huerta que se hace igualitar y se organiza de nuevo y lo organizan los musulmanes y vemos las calles como son rectas se ponen las calles rectas de portadas octagonalmente de una anchura bueno relativamente notable para lo que es la ciudad medieval porque se hace de buena planta ellos pueden elegir y bueno contrasta mucho también con lo habitual del reino islámico mucho más enrevesado mucho más tortugoso y aquí al contrario van a ser unas calles de nueva planta como se hace las poblaciones de nueva planta si lo quiten por ejemplo el campamento de San Francisco de Granada durante la guerra y luego esta vez el nuevo cementerio frente al convento Sanquispíritus junto a la puerta del campo está el convento Sanquispíritus y aquí se construye sin difíciles el convento del Carmen Calzado donde luego se puso el hospital militar pues allí debajo estaba el nuevo cementerio islámico que se mantiene bueno desde 1414 hasta la conversión hasta el inquilino de hecho algunos musulmanes se van a querer boriscos perdón después de convertirse en tierra en Sanquispíritus para estar más cerca de su antiguo océano y bueno este es el de tuvo además el detalle de la modería que luego se llama Barrio de Santa María después de bautizarse como el de Burro se había llamado Calle de Santiago que se va a llamar Barrio de Santa María porque es una huerta que pertencía a la colegiata de Santa María la catedral entonces bueno va a tomar el nombre de sus de sus de los de los de los de los aquí las calles principales van a ver ahora se llama de la alegría de la alcalería de la cancitería tienen nombres de los oficios en este espacio va a ser que estaba la mequita con la casa de boda las canciterías propias todos los espacios digamos comunes de la de la y luego por último los musulmanes en cuanto al urbanismo van a actuar también como como alarices alarices aunque a veces escucha la palabra no es tanto albañil como se dice actualmente sino es un velor es un es un supervisor de obras o un es un experto que va a tasar o a o a determinar la obra y es el significado en árabe y es el que se emplea en la dominación antigua no como albañil o constructivo como yo voy a hablar de larices mudéjares había muchos albañiles pero pocos albañiles y estos alarices van a hablar alarices del concejo y entonces va a haber musulmanes sobre todo la heredaducia donde tenemos unos documentados que trabajan como digamos supervisores oficiales del ayuntamiento y entonces desde 1997 que son unas zonas antiguas está Flafu Andado como uno de los alarices y luego durante todo el siglo XVI los moriscos o toda la familia Andado van a ser constantemente alarices del concejo y van a atrasar y supervisar las obras de la ciudad hasta la expulsión y bueno ya solo para pues para concluir pues ya un poco más puedo añadir a lo que a lo que dicho simplemente bueno pues la relevancia que tienen la presencia grande que tienen los musulmanes a pesar de su pequeña población en realidad como la mayoría o una gran parte de ellos se dedica a la construcción pues por lo menos la mitad por ejemplo de los capítulos de la vida del siglo XVI seguramente sean musulmanes o sea su presencia es mucho mayor en la construcción de lo que representa numéricamente en la inauguración total de la ciudad y bueno aunque no llegan a monopolizarlo porque nosotros señalan que lo monopolizan pero yo creo que no llegan a monopolizarlo siempre hay cristianos siempre vamos a ver que cristianos tienen los mismos oficios de ningún tipo que sean bien o sean más pero siempre siempre hay no los monopolizan y luego también señalar bueno la vinculación con el arte mudija yo no hablo del arte mudija en toda la exposición porque es difícil saber por el aspecto estético o por la técnica atribuir una obra con seguridad a atesarnos de una legión o de otra es necesitamos otro tipo de fuentes ya sean escritas o estudio tipológico lo exacto podemos vincular concretamente pero encontramos a musulmanes haciendo obras absolutamente góticas de piedra incluso no muchas pero de piedra y a cristianos haciendo artesonados o bueno armaduras de madera de entrelazo de las mejores de hoy sigan muchas gracias y sigan más preguntas gracias 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 gracias